Hola, bienvenidas de regreso a Death Day for Women. Ahora vamos a tener un par de pláticas que son Ignites. Eso significa que son cortitas. La primera se llama Antes, Durante y Después del Burnout por Cecilia González. Bienvenida, Cecilia. Mi nombre es Cecilia y les voy a estar hablando hoy sobre el burnout. El burnout, a diferencia del estrés, es una sensación de no ser suficiente. Las personas que están atravesando por un episodio de burnout de manera frecuente se sienten vacías, exhaustas, sin motivación y experimentan una falta de esperanza en un cambio positivo. Si una situación de estrés excesivo se siente como estar ahogándote en tus responsabilidades, un episodio de burnout es más bien una sensación de estar drenado. Y mientras que las personas son capaces de reconocer que están bajo una situación de estrés, no siempre pueden reconocer que están en un episodio de burnout. Como todas las enfermedades mentales, tiene síntomas y avisos para darnos a entender que algo está pasando. Estos síntomas son cansancio, irritabilidad, falta de concentración, insatisfacción, una falta de función en general y molestias físicas que pueden ir desde dolores de cabeza, ligeros y espontáneos, mareos, molestias gastrointestinales, etc. Pero todos estos coinciden con una mayor cantidad de trabajo, un trabajo de mayor complejidad, una falta de balance entre la vida personal y el trabajo y nos enfrenta a situaciones de las cuales no tenemos control. ¿Qué se siente durante un episodio de burnout? Lo principal es un desbordamiento emocional que puede ser reflejado en un llanto imparable y sin razón aparente, un sentimiento de tristeza profunda, ataques de pánico, crisis de ansiedad, una incapacidad de resolución absoluta, pensamientos intrusivos, el aislamiento e incluso nos podemos encontrar con enfermedades sin una causa aparente. Enfermedades que pueden ser desde una dermatitis, un salpullido, hasta gastritis, ocolitis o incluso enfermedades más graves. El cansancio que nos puede impedir movernos y que nos puede llevar a una depresión y finalmente el insomnio, que es uno de los factores más comunes que encontramos en personas con burnout. ¿Cómo se le hace a frente? Buscando ayuda entre amigos, familia, pareja y sobre todo un experto en la salud que nos pueda guiar en este proceso. Evitar el consumo de sustancias nocivas, no solamente las drogas y el alcohol, sino también sustancias como el azúcar, la cafeína o las grasas que nos pueden causar problemas de adicción en un momento de vulnerabilidad. Mantenernos en ejercicio constante y abriernos a la actividad social. Es importante mantener hábitos positivos en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa después de un episodio de burnout? ¿Cuánto tiempo toma la recuperación? En realidad no hay un tiempo estimado para salir de un episodio de burnout. No hay un límite. Puede tomar días, semanas o incluso meses. Y no es un proceso que nosotros queremos apresurar. Como todas las emociones, tiene su propio ciclo de vida y no debemos de forzarlo. Más bien debemos de concentrarnos en sacar todos estos pensamientos y emociones de nuestro sistema y sobre todo darle prioridad a nuestras vidas. ¿Qué puede pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? La verdad es que todos somos reemplazables en el trabajo, pero somos siempre reemplazables para nuestros amigos, nuestra familia o nuestras personas cercanas. Tenemos que reorganizar nuestras prioridades y darnos el primer lugar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay que atender nuestra salud física. Si bien es cierto que el episodio de burnout nos habla de un problema mental, es importante no descartar el aspecto físico, ya que puede traernos mayores complicaciones en el futuro. Debemos de trabajar duro en mantener hábitos saludables, salir del círculo vicioso y crear nuevos vínculos sociales. Y sobre todo darle tiempo y respetar esos tiempos para nuestra persona. Si estás atravesando por un episodio de burnout, si conoces a alguien que está pasando por un episodio de burnout, el mejor consejo que yo les puedo dar es, haz lo que sea necesario. Pero sobre todo, no te juzgues, no te culpes y no te castigues. Es muy común que las personas que atraviesan uno de estos episodios se sientan inútiles o sientan que se están fallando. Es importante recordar que un episodio de burnout no es una enfermedad que simplemente se contagie. Es algo que nosotros vamos dejando pasar de manera muy sutil al reprimir ciertas emociones o al reprimir ciertos pensamientos. Así es que es importante darle la prioridad a nuestras vidas, concentrarnos en salir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos con la última plática antes del break de la comida. Esta es Monitoreo por Melany Livia Esteves. Bienvenida, Melany. Hola a todos. Gracias al Day for Women por invitarme y darme este espacio. Vamos a continuar conociendo un poco más sobre monitoreo. Y en este caso les voy a invitar a que conozcan un poco más sobre el blog técnico de Netflix. ¿Qué es monitoreo? Monitoreo nos vamos a enfocar en la palabra, ¿no? Analizar, seguir, estudiarlo. El rendimiento. En este caso, en el de desarrollo, vamos a mencionar lo que sería nuestro rendimiento de nuestra aplicación. Ahora, esta es nuestra aplicación. Vamos a estar monitoreando paralelamente a lo que está funcionando en nuestra aplicación. Las herramientas de monitoreo, tenemos una, yo la llamo monitoreo abierto. Es porque Prometheus es una herramienta de código abierto, entonces vamos a poder utilizarla. Prometheus, el objetivo que tiene es guardar nuestras métricas que nosotros hayamos establecido. Ahora, ¿qué hago con esa herramienta? Sé que guardo las métricas que he establecido, pero ¿qué voy a realizar? Primero debemos tener un plan de monitoreo. El plan de monitoreo principalmente se va a basar en tres preguntas. ¿Qué son los objetivos de la monitorización? ¿Qué recursos van a monitorizar? ¿Y con qué frecuencia van a monitorizar los recursos? En este caso, lo voy a resumir en una frase que sería, ¿a qué quiero hacer seguimiento? ¿Cada cuánto? ¿Y qué quiero lograr? En este ejemplo, vamos a ver en el caso de la PRESS, que es ahora nos vamos a enfocar en hacer estudio o monitorización de las peticiones. Ahora nos vamos a enfocar especialmente en una ruta de esa aplicación que va a ser la API Comments. Ahora, en ahí está el tercer punto, que es con cuánta frecuencia vamos a monitorizarlo. Entonces, en ahí tenemos que definir cada cuánto, cada cinco minutos. Esta es sintaxis, lo que sería Prometheus. Ahora, ¿hay algo más interesante que analizar las peticiones? Claro que sí. Podemos mencionar otros, como es las directrices de rendimiento. ¿Qué significan directrices de rendimiento? Las directrices de rendimiento son los puntos más importantes del plan de monitoreo. Mayormente se suelen ver estos puntos importantes, que serían el consumo del CPU. Gracias a una función en Prometheus, podemos saber cuánto tiempo ha estado en un buen estado nuestro servicio, diciendo que el tiempo, a la suma de todo ese tiempo, que ha sido diferente al estado, que aquí se ve como un modelo diferente del Idle. Ahora, el consumo de memoria es una fórmula súper fácil, que es el total que teníamos dividido entre lo que estamos utilizando, lo multiplicamos por 100. Es similar al disco, pero con diferentes parámetros, porque ahí establecemos que el disco, el total del disco dividido entre lo que estamos utilizando del disco, por 100. Ahora, tenemos otros puntos también que monitorear, que sería el tráfico de red. Podemos hacerlo con diferentes otras herramientas, no siempre con Prometheus. Estamos mencionando lo que sería NetApps, y eso. Vamos a contar con otro también, que sería el monitoreo a las bases de datos, las conexiones. Eso es un mundo aparte, pero es muy importante. Ahora, un sistema de monitoreo completo, simple, ese es el diagrama. Tenemos nuestra aplicación, tenemos Prometheus, que decimos que nos va a guardar, o sea, va a ser como una base de datos de nuestras métricas que hayamos establecido. Ahora, ahí viene un punto importante, que es otra herramienta. Esta herramienta se llama Grafana, y esta nos va a ayudar a hacer gráficos e interpretaciones de lo que hayamos guardado en nuestra base de datos de Prometheus. Ahora, ¿cómo se relacionan? Ya mencionamos esos tres puntos importantes, o tres elementos, que serían la aplicación, Prometheus y Grafana. Grafana nos va a ayudar a visualizar la data que hayamos guardado. ¿Mejora en nuestro monitoreo? Podemos hacerlo. El monitoreo no se queda en ahí, deberíamos mejorarlo con establecer alertas, y también establecer respuestas a esas alertas. Las alertas pueden ser, en caso de que si hemos excedido el CPU, la memoria, disco, etc., hagamos una condicional, ¿no? Y responder a las alertas sería desactivar esas instancias. En este punto de mejora de monitoreo, vamos a enfocarnos en lo que serían condicionales. Adicional a esto, tenemos monitoreo en cloud. Cuando empezamos a estudiar esto de cloud, en ahí es donde notamos que sí hay un espacio muy principal, que sería el monitoreo. Y en ahí es donde nos dan herramientas, ya pueden ser gratis o pueden ser de costo, pero en ahí es donde nos están diciendo que el monitoreo es una parte muy esencial, ¿no? De tener un servicio o una aplicación. Y muchas gracias a Dave for Woman por darme este espacio. ¡Gracias! 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 Gracias.